A ver qué decisión toma el número 5, a la presión sin éxito iba Guerrero. La bandeira atrás, corre Lucas Rodríguez, se la roba Lucas Rodríguez. Va picando Guerrero, la tiene Lucas Rodríguez, se la temenaron punteando atrás. Y luego la va dominando el número 21, el juez dijo nada, nada, siga, siga. No ha pasado el peligro para Boston River porque va atacando ahora Montevideo City con Álvarez. Antes se la teunden. Marillo Pereira, se arrima Pereira, le quiere pegar, saca el intento, va al envío. ¡Oh, Guerrero! ¡Gol! De Montevideo City, el toque de Darío Pereira. La pelota que vino hacia adelante y Guerrero se encontró con un rebote en la banda. Al fondo del arco, un gol casi que fortuito del equipo de Román Cuillo. 2 a 0 Montevideo City, a falta casi de 5 para el cierre. 2 a 0 gana el elenco de Ciudadanos frente al Sastre. Le digo acá, le digo al equipo de Cuello, eso es indudable, de un remate al arco de Pereira que no es bueno, que termina siendo casi una asistencia o por lo menos un centro donde Guerrero aparece para poner justito ahí la cabeza. La pelota se iba claramente afuera, remate no era nada bueno porque incluso un jugador de Boston River ahí se le va a acercar. Se resbala, remata y es un centro a la cabeza de Guerrero que cabecea y lo descoloca un arquero que va hacia el otro palo. Le cambia de palo la trayectoria en el cabezazo, partido 2 a 0, resultado grande, largo, larguísimo, ¿no? Sobre todo para este tramo de primer tiempo donde lo había emparejado a Boston River. La tiene Lucas Rodríguez, en cara Rodríguez.